El titular de la Dirección de Movilidad del Gobierno Municipal, Carlos Alberto Ruiz León, confirmó que cerca de 440 unidades del transporte público ya han acudido a la revista mecánica, lo que representa un avance del 75%, y aseguró que en esta ocasión se han encontrado unidades con pocas fallas, incluso aquellas que no han querido entrar al tema de la modernización, las cuales están obligadas a cumplir, aunque no hayan aceptado aún este nuevo sistema. El funcionario municipal aseguró que una constante en las unidades revisadas es que sean solo detalles los que les hacen falta por renovar. Afortunadamente nos hemos llevado una grata sorpresa de que ya, pues, ante la insistencia y obviamente los operativos que se han realizado con las empresas, ya han corregido muchísimas deficiencias, ya vimos gratamente los vehículos en mejores condiciones en temas de seguridad, hay algunos vehículos que sí, todavía por el mismo uso, tienen ya sus llantas todavía en condiciones de estar cambiando y rotando constantemente, pero en términos generales, obviamente las luces, pues sí, también hay que estarlas cambiando, pero en términos generales sí están en buenas condiciones. Señaló que si no acatan las indicaciones, podrían obtener sanciones o infracciones, las cuales comenzarán a aplicarse en el mes que entra a través de operativos que pondrán en marcha con este fin. De igual forma hemos hecho observaciones a algunas unidades para que los corrijan, porque yo he sido muy transparente y muy claro con todas las empresas de que terminando este proceso de revista mecánica, voy a iniciar con operativos, para verificar que todas las observaciones se hayan cumplido y que las condiciones de los vehículos estén al 100%. Y ellos saben que, pues bueno, ya dejamos un ejemplo hace seis meses, de que iniciamos operativos, que retiramos unidades, que se levantaron infracciones, y pues ellos saben perfectamente que las infracciones no son nada baratas, tienen un costo considerable, entonces pienso yo que por estos detalles ellos están haciendo las mejoras en las unidades. Refirió que la revista mecánica se aplica a las tres empresas transportistas y solo restan dos por revisar, lo que significan poco más de 130 unidades. Cabe destacar que el 5% de las unidades han entregado una solicitud para presentarse un poco después, pero las 583 unidades del transporte público deberán ser revisadas. Con imágenes de David Leedward, para Vía Noticias, América Ortiz.